Pues muy buenos días, acompañados alcaldes de Cabrianes, Barrio, Sena y San Emiliano, anfitrión del lugar donde nos encontramos, pues os agradezco a los medios que estéis presentes en este acto de visita donde ponemos, digamos, en marcha la celebración de los 10 años de esta casa del parque, del Parque Natural de Bavia y Luna. Año 2014, con una rehabilitación creo que muy adecuada y acorde al entorno y a las necesidades, un auténtico privilegio de edificio, francamente como es un privilegio de Río Laga o como es un privilegio de Bavia y que dio lugar a una casa del parque que ha tenido una importante afluencia de visitantes. Estamos hablando de cerca de 100.000 personas han visitado en estos 10 años la casa, el año pasado fueron cerca de 12.000 visitantes y este año llevamos una cadencia muy adecuada de visitas. Este décimo aniversario pues está jaronado de numerosas actividades durante toda la semana, un acto central mañana con la lectura por parte de Luis Mateo Díez, el premio Cervantes 2023 de ese relato de Bavia a la que asistiré y que tiene, repito, días antes y días después, numerosas actividades de todo tipo, actividades para los jóvenes, actividades para todo el público, exhibiciones, habrá folclore, habrá música por lo tanto autóctona y en definitiva rodear este aniversario de la cultura, de la identidad de esta maravillosa tierra y bueno pues para predicar las excelencias del parque natural de Bavia y Luna. En definitiva la casa del parque es una casa de acogida, es un centro de interpretación, es un centro en el que cualquiera que tiene que visitar esta maravillosa tierra viene aquí a conocer y después de ahí pues está en mejor disposición de visitar el parque natural. Son pues 57 hectáreas de todo tipo de riqueza, estamos hablando de que es el parque natural de Bavia y Luna es una excelente representación del ecosistema de cordillera cantábrica. Aquí tenemos no solo sus formaciones geológicas con ese peña orniz, peña urbina y toda la riqueza que tiene geomorfológica todo el parque, sino todo tipo de valores, sus humedales, sus turberas, sus abinares, especies endémicas y muy de aquí, como bueno, digamos vegetales que están incluso en extinción, como la saxifraga, que bueno, son propias de aquí de Bavia y muchas otras, ¿no? O avifauna como aguilucho, como águila culebrera, como el halcón peregrino, numerosas, por lo tanto, aves que se pueden ver aquí y que no se ven en casi ningún sitio. Por lo tanto, es un auténtico privilegio los valores del ecosistema y los valores de este parque natural, que además hay que tener en cuenta que en él se integra parcialmente la reserva de la biosfera de Bavia y la reserva de la biosfera de los valles de Luna y de Omaña. Por lo tanto, doble reconocimiento, parque natural y también reserva de biosfera por la UNESCO en parte de su territorio. Aquí hay zonas de protección europea, estamos hablando de Red Natura 2000, parte de este parque tiene lugares de interés comunitario, como el Valle de San Emiliano y, por ejemplo, zonas de especial conservación de las aves. Por lo tanto, los máximos valores europeos han sido reconocidos, que están aquí, en este parque. En consecuencia, pues hablamos de un día de celebración, de un día de poner en valor este territorio que todo el mundo conoce, porque ¿quién no conoce la expresión de estoy en Bavia? Como diciendo, estoy en un retiro espiritual, estoy allí donde quiero estar, estoy en el paraíso. Esto es Bavia, que es casi, yo diría, conocido no solo fuera de Castellano, sino fuera de España, y eso es por algo. Y aquí yo quiero resaltar especialmente la labor de los alcaldes, de los ayuntamientos que están representados, los ayuntamientos del municipio. La Junta de Castellano está con ellos, haciendo actuaciones, pero ellos están también permanentemente en el territorio, manteniendo la población, manteniendo la ilusión por hacer cosas y por colaborar con la Junta de Castellano, con la Diputación, en hacer múltiples actividades y mantener la vida económico-social de este territorio, que como todos los territorios de la España y de la Castellano del Interior, están en un riesgo de despoblación, que tenemos que invertir a base de cosas como esta, de poner esos valores naturales, que son realmente los recursos propios y autóctonos que tenemos a disposición de la ciudadanía y que respalda con esas casi 100.000 visitas que ha tenido estos años y que vamos a promover que sigan teniendo. Sin más, agradeciendo a los alcaldes, agradeciendo a los gestores de la casa, a su director, al director del Parque Natural, que está también con nosotros. La Fundación de Patrimonios Naturales es una fundación pública de la Junta de Castellano, de la consejería que vamos a dirigir. Aquí está Eduardo, como responsable en la zona de la Fundación, hace una gran labor, una labor en la que estamos permanentemente haciendo cosas. Acabo de ver la plaza en la que he bajado del coche, una plaza que vamos a mejorar, querido alcalde, un proyecto que tenemos ya tiempo trabajando porque no está acorde al entorno del parque y tampoco de la villa de Río Lago. Voy a visitar después el Alto de la Farrapona, una obra importante que estamos haciendo, histórica, demandada desde hace mucho tiempo. Recuerdo cuando vine con Juan Vicente Herrera aquí por primera vez a una visita oficial y se comprometió a hacer y que hoy estamos ya con las obras en una fase avanzada. Es una inversión de casi 1.900.000 euros donde falta por hacer exclusivamente. Ya se ha hecho el ensanche y las capas que soportan el asfaltado que va a empezar ahora y que va a permitir que de Torrestío a la Alta de la Farrapona tengamos una vía extraordinariamente apta para la circulación y para eventos. Hubo pues la Vuelta a Cicleta a España y unir Castilla y León, León, Bavia con Asturias con una infraestructura viaria en condiciones y que pueda permitir decir que estamos en una tierra de acogida en una tierra con infraestructuras y con preocupación por el medio rural. Se ha hecho una obra importante de drenajes, de adaptación, de cunetas. Va a llevar no solo esos drenajes, una doble capa asfáltica, sino una adecuada señalización. Barreras de protección lateral adaptadas también al territorio, no las típicas barreras de acero inoxidable, sino que va a tener un revestimiento que permita estar de acuerdo con el entorno. Y bueno, esperemos que sea una infraestructura que tan largamente demandada pues vea por fin la luz y esperemos que en septiembre podamos tener ultimada totalmente, aunque va a entrar en servicio antes, para que en agosto se pueda aprovechar por parte de la gente. Forma parte, repito, de las actuaciones de la Fundación de Patrimonio Natural, de nuestra consejería, de la Junta, donde en la provincia de León, en los próximos 25 meses vamos a hacer inversiones de casi 17 millones de euros en distintas actuaciones que iremos anunciando. Siete de ellas las terminamos, están terminadas o las terminamos este año, como puede ser esta de la Farrapona o como puede ser el voladero de Uruguayo de Caballos de Arriba, como ser varias de ellas que terminamos por 7 millones de euros este año, pero repito, inversiones que van a acercarse a los 17 millones con proyectos muy interesantes, no solo en esta montaña occidental, sino también en la montaña central y la montaña oriental. En definitiva, tejer el territorio rural de oportunidades y de medios para seguir manteniendo la maravillosa identidad de Castileón, que es una Castileón rural.